La apariencia engaña, vaya adentro y vea el 1334 de Louis Nine Boulevard, que supermercado con baile. ¡Oh! ¿Y esta mujer se está volviendo loca? No te preocupes mi amor, que lo que están protestando en Oletri y compran aquí, esto es baratísimo. Y hasta un Honda City del año están regalando. ¡Ay mira mi carro que lindo! Que me lo voy a ganar el 31 de diciembre a las 4 de la tarde. 1334 de Louis Nine Boulevard, que supermercado con baile.